DJ Tony presenta Mira dime Karol G bebecita Anuel Sería hasta la muerte hoy day Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya lo sé Que se falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se juegan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Ni te cambian la vida Y si no te fallas en la entrada te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica como cine chico Tocándote y volviéndote to'a y rompiéndote Ahogándote, apretándote to'a, trubándote Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando lo pasamos Pues no, siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Hay que reír como él y yo no creemos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe bebé te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Que me vaya una vez te vaya dos y tres Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí baby ya lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí baby ya lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también A ver, voy a dar hasta la mujer te oíste bebé Jajaja Me dais me carol di los intojados de los Illuminati Brrrrrrrrr Oh ah ah El yo te trajiste bebé Cri, 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 Cri ¡Suscríbete al canal!